Y bueno señores, ya estamos acá en el mero mercurio de Saltepeque, ¿a qué hemos venido? Hemos venido a desarrollar una receta que es aquí pues, novedad del comedor Santa Fe y ¿sabe lo que me gusta? Que ellos siempre presentan como cosas nuevas para el cliente Si usted puede observar, ahora tienen una amplia, tienen verdurita Y mire este salado, ahora está ensalado Sí, a mí me encanta la verdurita, sí Sí, delicioso, así que ellos tienen siempre una gran variedad de cosas, ¿verdad? Para ofrecer al público, pero hoy nos van a... Mira esta Arotece Arotece, wow Qué rico, ya ve que le digo que aquí este comedor es cálida Así que pero bueno, ahora nos van a presentar una receta que es novedosa de ellos acá Y se llama portadillo de res Así que vamos a ver de qué se trata, cómo se hace, siempre aprendiendo con esmeralda Y bueno señoras, ya estamos acá a ver, a ponerle ganas de un solo a esta nueva receta Y tenemos aquí a esmeralda, ¿qué tal esmeralda? Pues muy bien, con ganas de cocinarlo Eso, eso me llega a mirar con esmeralda Esa es la actitud, ¿verdad? Siempre está con ganas de enseñarnos a todos nosotros ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer cortadillo de carne de res Cortadillo de carne de res Qué rico Como pueden ver, ya tengo aquí ya esto lo voy a preparar Ya tenemos esmeralda, tomatillo, mazo picado, cebollita, chile verde Tenemos este ya, apio picado, chile jalapeño Ay señor, bendita Esle de pimiento A mí me encanta el jalapeño Miren, los jalapeños solo así llenos de quesillo Como pueden ver también, falta un ingrediente ahí ¿Cuál es el ingrediente? Que al final lo vamos a conocer Mucho, mucho amor Mucho, mucho amor No, no, es algo que se lo va a querer tomar usted Sí, me lo vas a dejar al final Ay señor Ok, bueno, entonces empecemos ¿Cuál es el procedimiento para este pletín? Como primera cosa, vamos a cortar lo que es la carne La carnita Igual en trozo va todo En trozo pequeñito Sí Este tiene que ser, ¿de cuál carne? Esmeralda, estoy comiendo a usted Esmeralda, este, angelina ¿Angelina? Ajá ¿Como para Visteria? Sí, sí Bueno, acá en El Salvador, así le conocemos a este corte de carne Como angelina Y la corta a ella, miren, está tomando Estaba totalmente lavadita Bien lavada Sí Al final yo sé que el otro ingrediente le va a apasionar a José ¿Va que sí? Ya se lo enseño porque si no Ah, vaya, vaya Se lo tose Vamos a ver Ah, vaya, vaya Está bien Mira, esmeralda, y fíjese que aquel día me estaban contando por ahí Sí De que la carne, este, tiene que ser, digamos, si yo la compro hoy, es mejor cocinarla, digamos, mañana, porque sale más suave Sí Dejarla ya, este, ¿cómo le quiero decir? Marinada Es linda antes Riquísima Sí 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 No, aquí te va a hacer un bistec un día antes, déjame la preparada para que agarre aquí el saborcito Ajá Y se enciende el fuego, se enciende el fuego de la engordación, Dina El fuego, pero miren, este fuego, esta calidad que tenemos en la caserona, esmeralda La llamita azul La margarina y el ajo Comencemos Ay, 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 mira, Dina, es que esta margarina está riquísima, mirad, nada más Ay, ay, ay Y esmeralda con todo este anito, muy rico Sí, si ustedes pudieran estar acá y sentir el, 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 el sabor del ají Wow ¿Verdad, mirad? Sí Riquísimo Riquísimo Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita, esmeralda? Vamos a coca, 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 nada Vamos a asesinar, entramos, le echamos un chorro de salsa inglesa Ahí vamos Ahí vamos con pimienta Pimienta Miren nada más la pimienta Pimienta negra, mira Ya vea, aquí estamos aprendiendo Y media cucharadita de sal Media cucharadita de sal ¿Cuántas libras de carne ganan en sal? Tres libras Tres libras de carne, ok Y eso rico, 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 ¿qué es? Consumé Consumé rico, 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 rico De costilla De costilla De costilla, papá Pa' que te agarre sabor Claro, esto va a quedar, pero está Cálida Delicioso, mira Ay, 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 se ve Delicioso, rico, sabroso Y vamos a echarle la respectiva mostaza Pues claro, no hay adobo sin mostaza No, no, no Típico adobo, ¿verdad? De todas las casas Y todas las madres Que se nos han enseñado Exactamente Y comenzamos el menúqueo, ¿verdad? Revuelva, revuelva Revuelva, revuelva Eso es lo importante Así que, señores En esta edición Chepe Tuber Va a narrar A detalle, ¿verdad? El procedimiento De cómo se hace esta receta ¿Verdad? Primeramente Comenzamos con el menúqueo, ¿verdad? Es importante menúquearlo bien Porque si no lo menúquean bien Este, se van a engordar más Entonces Entonces Tienen que revolverlo bien Y la vamos a echar al fuego Ay, ay, ay Sentí eso, Dina Sentí eso, Dina Puedes sentir Ay, ay Qué rico Qué rico Qué rico Ay, pero mira Realmente desde acá Podemos ver Cómo lo mueve ¿Verdad? Y no es porque esté bailando Si ve que cómo mueve la carne ¿Cómo lo mueve Esmeralda? ¿Y cómo lo mueve Esmeralda? Esmeralda lo mueve así Lo mueve así Lo mueve así Lo mueve así Por unos 20 minutos 20 minutos Entonces Pero con la magia de acá No, pero en estos 20 minutos Vamos a partir los demás vegetales Todavía falta Todavía falta Ya me estaba yendo ya Miren Así que vamos a partir Los demás vegetales Y nos preparamos ya Ya tenemos acá La papita lista ¿Verdad? La papita picada La papita del sabor Entonces Mira, papá Y de verdad es papá Sí Mira la papá Mira la papá ¡Deliciosa! Mira la papá 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 Hola la papá Solón Aquí está Miren, ya ven Es una experta Así que Vamos a necesitar varios ingredientes Para esta receta Delicida Miren Y usted por casualidad Nunca trabajó así De finanzas En la parte esta De planilla No Usted es buena Para la papá Delicida ¿Eh? Llegan de bol Y pueden ser felices La referencia Cuando cae la papa Hay felicidad Hay todo Y aquí también Vamos a tener felicidad Porque estas ricas papitas Se van a mezclar Con esa tarnita Miren Miren Más Realmente A mí A mí me eché La tripa Pero está aprendiendo Porque esperamos Que todos nuestros amigos También estén aprendiendo Y que nos den En su comentario Si ya han probado Esta receta Si es primera vez Que la ven Si están impuestos A hacerla En su casa Coméntenos Por favor Déjanos ahí Tu like Tu comentario ¿Verdad? Sobre todas Estas deliciosas recetas Que realizamos siempre Acá en Comedor Y por Juntas Santa Así es Y que se avienten Algunas de estas recetas Que Meralda Nos está enseñando En este día Mira nada Uy Que a mí me llega De que Fíjate que Todo el montón De papas Que Meralda Lleva Eso yo No hubiera hecho Un solo ratito Pero vamos a ver Y pueden ver Aquí están Otros ingredientes Miren El chile Este es chile verde Chile azucino Apio Cebolla Tomatito Dejo Así que Bueno Como pueden ver Ya lleva Las patatas Ya casi que cortadas Así que Vamos a Esperar Y vamos a avanzar Y nos vamos Con la zanahoria Wow Miren nada más A mí Realmente Lo que más me cuesta Es el asunto De la zanahoria Vamos a ver Miren ese picadito Está hecho a detalle Wow Miren como la hace Miren Que técnica Que detalle Que A mí me hubiera volado Un dedo ¿Verdad? Entonces Vamos a Avanzar Con esta De la zanahoria Como pudieron ver Con la magia De la televisión Ya logramos Hacer el picadillo Lo vamos a lavar Bien Para quitar Todo eso Y dejar Bien bonito Y bien limpito Ya listo Solo para echarle ¿Verdad? De grande Entonces Sacrita Ya estamos Sacándole El exceso De líquido Acá Para que quede Todo bien limpio Y no nos hagan daño ¿Verdad? Importante Cierto que siempre ha hervido Pero Siempre es necesario ¿Verdad? Que usted lave Las verduras Correctamente ¿Verdad? Para que Asegurar De que no se vaya a enfermar ¿Verdad? Bien lavadito Bien lavadito Miren Ahí está Entonces ¿Qué sigue ahora? Vamos a esperar Un día Para Vamos a esperar Y miren Eso Cómo está Señora Uy uy Miren Eso ya va agarrando Color Ya va agarrando sabor Realmente Pues yo siento De que ya Ya tengo hambre Ya me está chillando La tripa Como no tienen idea Así que Pero lo vamos a tapar Ahorita Y vamos a esperar Un tiempo Y volvemos Con más Contigo aprendí Que existen Nuevas y mejores Recetarios Ay Así he aprendido Bastante Mira Bueno No solo yo Verdad Sí Yo creo que Todo el público Ha aprendido Junto a nosotros Aquí Miren Varios Menos De chat De revuelva Revuelva La papa La papa La papa La papa Delicioso ¿Verdad? Delicioso Entonces después de que La carne ya está Todo el esmeralda Ajá Se le ha hecho Allá Los que Capitas Y sanofes Miren Y lo vamos a menear Así Suavecito Suavecito Porque Comienza El menúqueo Ah Ya se va a ir La pobre Enmeralda Esmeralda no sea así, no me vayas Todas las esmeraldas me abandonan Es un mal que tengo Si no preguntan en el canal, saludo a la esmeralda y a la otra esmeralda y a la tercera esmeralda Entonces, yo tengo una maldición con las esmeraldas Pero usted dígame que no se va a ir, me va a abandonar con la receta No lo voy a abandonar Aquí va el apio Chiles jalapeños Chilitos jalapeños, santo poder bendito Bueno, le echemos el chelito El chelito, el chelito jalapeños Mira, ahí está el apio, ve Es que huele rico en los nombres, gente Si usted estuviera acá, usted ya estaría con el agua en la boca Porque realmente huele delicioso Y entonces, ¿aquí qué hacemos después de echarle todas estas cosas? Es lo último que echamos aquí El pumaquillo El pumaquillo Bueno, volvemos al menuqueo Recuerden, entre más lo revuelve usted, menos debe engordar Cuatro minutillos Y vamos a parar unos minutillos acá y volvemos con esmeralda, ¿verdad? Así es Así que no me abandones, esmeralda, por favor No la vamos a abandonar Llegó el momento de ahogar las penas Ay, no, no Como te recuerdo Llegó el momento de ahogarla, pero es la comida Cuánto te extraño Ay, no, mejor que deje de cantar Y la guitarra llora Uy, no, ya no, ya la canté Vale, ¿con qué seguimos? El último toquecito es la cerveza Ay, Señor bendito Miren, nada más le van a echar ahí Y es una para la comida y una para la que cocina Eso Ella estuvo buena esa Una para la comida y la otra para la que cocina Para la que cocina Pues que también lo merece, va con este calor Pero bueno, ya estamos aquí con el menúqueo Y yo creo que ya va a blandar con eso Y aquí esa va a quedar hierba ya Ya estuvo Sí Qué rico, esmeralda Gracias por compartir esta receta con nosotros Recuerden que comedor y pucucería Santa Fe Está ubicado en el mercado de Quetzaltepec ¿Exactamente dónde, esmeralda? Para que todas las personas Ya yendo ya a la terminal frente a la Ramacia San Benito Que aquí nos esperamos Bueno, muchas gracias, esmeralda Bueno, ya pues Vamos a irnos De la página Quetzaltepec a la Libertad Ya sabes, siempre les dejamos el número Ellos tienen servicio a domicilio Comida deliciosa todos los días Y si no eres de Quetzaltepec Pero vas a venir a visitar Recuerda Puede llamar también Para que ellos se orienten mejor Así que nos quedamos aquí con estas imágenes Sí, con estas imágenes Mientras nos echamos unas nosotros también Vamos a unas imágenes Gracias, rico, güey Señoras, me comunican urgentemente De que ya está esta receta Miren, nada más Vamos a hacer lo tradicional Pasarlo acá Así que vamos a ver Ay, pero huele tan delicioso Delicioso Guau, guau, guau Esta receta ha quedado De muerte lenta Ya vamos a probar El verdadero sabor De la carne Santo poder Guau Pero vieran como huele Es que huele delicioso Si ustedes Si pudiéramos transportarle O no sé si en algún momento La tecnología nos va a permitir transportar el olor No hombre, esto se ve riquísimo No, huele riquísimo Huele riquísimo Y se ve también Se ve y huele riquísimo Y está, diga el corazón Y está, disculpenme Y está Y está Bueno, entonces vamos a hacer espacio Aquí miren nada más Ay, allá, allá está la carnita La carnita esta Con una receta especial Que hemos aprendido todos acá En Comedor de Santa Fe Así que nos vamos a la hora de la engordación Llegó, llegó, llegó la hora De la mera, mera comida Vamos a probar Miren que duele mi almeralda Es que es una para Para el plato y otra para el que come ¡Ah, va! No, está bien Que cocina Pero bueno, vamos a probar Esta delicia que ofrecen acá En Comedor de Pucucería Santa Fe Por cierto No le vamos a quitar el crédito Le contaba a Dina Que esta es una receta que aprendimos Por medio de Facebook Ahí la vimos Así que muchísimas gracias A quienes publican Vea también Lo que ellos saben Pues nosotros también aprendemos Lastimosamente no aparecía el nombre Así es que no lo puedo dar Pero muchas gracias Estamos en esa época En la que todo el mundo Comparte todo No, bebé Ya ven, estamos disfrutando de esta delicia Así que ¿Cómo se sirve esto? No, usted dice Si lo quiere con arroz También hay casamiento Sí, pero tiene verdura, bebé Sí Yo lo voy a querer con chimole y ensalada Chimole y ensalada Sí Ensalada fresca Sí, ensalada fresca Es que ya rato se la estaba vigiando Que se ve bien rica Como todo lo que Eso les estaba comentando yo A los amigos De que ustedes siempre tienen Novedades Platos variados Y eso es bueno, verdad Para todos los clientes De acá de Comedor Cambiamos Ay ese plato Es que ese olor Con mucho jugo Sí, sí, sí Mejor Mejor Así que ahí está mi plato No le falta que lo escojan ustedes Sí, claro Ya vamos a ver qué vamos a escoger Te vamos a acompañar aquí Sí, sí, sí Miren, miren Pongo por Acua Por Acua Por Acua nos vamos a sentar, verdad Mientras Gracias Ahora elija usted Y bueno señores Ahorita ya estamos pidiendo el mío Yo en esta ocasión Elegí La opción de De colocarle Chirimol con vegetales Para que sea saludable Entonces Bueno, siempre saludable Uno que está en busca De bajar la tripa, verdad Pero miren qué rico Y delicioso Así que présteme por acá Y nos vamos Hasta por allá, verdad Así que vamos a ver en este momento Cómo es Mira Dina Ay 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 Qué rico, miren Qué rico Está, miren Hay que hacer brazos con la cámara, miren Sí Bueno, entonces vamos a sentarnos Y vamos a ver qué tal está esto Muchas gracias Bueno señores Y ahorita Ya vivimos la hora más deliciosa Aquí ya tenemos harina Ya Ay, estoy emocionada Es que huele bien rico Yo desde que mmm Sentí el olor Yo dije esto va a estar Y más que este jose no se apuraba, verdad Mmm Qué tal está No vas a flipar vos Es que yo no puedo hacerle así como Jason Pero esto está súper rico Mmm Tiene un sabor Que no había sentido antes en una carne Mmm Pero está bien rico El jalapeño está bastante equilibrado No está exagerado El toque de la cerveza al final le da un toque bien rico a la carne Y todo lo que esmeralda hizo ahí para prepararlo, verdad Así que a mí, para mí Es un plato de 10 Primera vez que lo escucho Primera vez que lo veo Primera vez que lo pruebo Mmm Pero encantada Invitarle, verdad Que si usted lo va a hacer Nos dejen en sus comentarios, por favor Cómo la sintieron Si ya la habían visto antes O pues es primera vez Y cuéntenos ahí, verdad Así es, verdad Ahora vamos a hacer Voy yo, entonces Vamos con esta Y bueno gente Se llegó la hora de la engordación Muchas gracias a todos Por seguirnos, verdad Hasta este punto Tan rico y especial Y sin tanto preámbulo Y tanto cuento Vamos a darle a esto Quiero ver si es cierto lo que dice esmeralda Sí, sí, de verdad Mmm Que rico va Mmm Nunca había probado igual No, ni yo Por eso le digo Un sabor que nunca había sentido Y el sabor del chilito se siente rico Sí, sí Está bien ¿Verdad? Así que no, nosotros animamos A que todos ustedes Hagan esta receta en su casa Y pues recuerden también Visitar Comedor Y Busce Sería Santa Fe Ya que tienen un menú variado Todo el mundo Está riquísimo, verdad Así que si tú eres nuevo en el canal Dale like y comparte este video Si no, no te has suscrito Suscríbete Y dale click a la campanita Para que no te pierdas Más videos así ¿Verdad? Así que con estas imágenes De este rico y delicioso platillo Nos despedimos Y nos vemos en el próximo video reportaje Solamente aquí en Youtubeero Salvadoreño ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!